Instituto Manuela Broseta En las aplicaciones IDME y Manolo Camperol Colorful Esther Multideporte, Bomba Arbefruita, Alimenta la Vida Equipenalti Soccer Hola, somos Jordi y Quique Y hoy les vamos a presentar Nuestra aplicación y Manuel el Camperol Nuestra aplicación La hemos hecho los diseños nosotros Para que tenga más originalidad En la pantalla principal Hay tres botones Al huerto que sirve para entrar A los niveles Instrucciones y salir En las instrucciones Te indica como hay que jugar Y cuando entras al huerto Te salen los tres distintos niveles Bueno pues los niveles Están hechos con diferentes imágenes Sprites Y también tiene un marcador Que es una etiqueta Los gráficos han sido realizados Con Adobe Illustrator Y el objetivo de este juego Es derribar las frutas Mediante un lanzamiento De bastón Para ejecutar el movimiento Hay que mover las flechas De la pantalla inferior Y así guiaremos El movimiento del lanzamiento El objetivo es derribar todas Exceptuando la Exceptuando la manzana podrida El siguiente nivel Aumenta su dificultad Y se añaden nuevos enemigos Como por ejemplo El pájaro Y el último nivel Es como he llamado De alguna forma Nivel locura Porque el lanzamiento del bastón Va en todas direcciones Y su velocidad Es excesiva Y ya está Hola Em dic Sergi Y es Pablo Y vamos a presentar La aplicación De Colorful Start En la pantalla principal Está basada En cuatro botones Play, language, help y levels Y si apretamos el play Y hay una estrella Que está rodando Continuamente Y tiene que parar La punta En una flecha Segons si lo hacemos bien o mal Va a gestionar la puntuación Después tenemos el botón Languages Aprieto Y está en cuatro idiomas En anglés, castellà, valencià Y francés Después está el botón de help Que es como la explicación De todo el juego De lo que es Y el botón de level El botón de level Son tenis Con lo que diem El principiante Medio y avanzado Ya está Bon dia Anem a explicar Esta aplicación Que le han feito Entre cuatro Pero una No ha podido venir Porque está De viatge En Francia Bueno Este es Ricardo País y yo Patri Y ahí tenemos La primera pantalla Que tiene dos botones El de jugar Y el de ayuda Cuando entres en el botón de ayuda T'explica más o menos El funcionamiento del juego Es muy fácil Simplemente Hay que agitar El tu dispositivo Fins que comiencen a caure Les frutas Y después Desque posarles Dins de Aquesta cesta tan bonica Y así Hasta que Les tendríamos Més o menos Todas Y cuando acabemos Fondamental Que es En la nostra alimentación Faire un control diario Es decir Com actualmente N'hi ha problemes D'alimentación En la sociedad Veré Com podemos mejorar Y qué podemos hacer Para ayudar Teóricamente L'aplicación Está pensada Para que una persona Normal Aunque no tenga problemas Tenga un registre Controlado De la suya alimentación Si pulsamos La pantalla Primera Es decir Está Feta Mitjançando Botones He pulsado Registro Perfa Tenim Dials básicos Que nos permite Donar Con Donar Información Básica Nuestra Que nos permitirá Generar Una gráfica Que a la volta Nos dará Información Sobre Nosotros Una volta Entrem a la pantalla Inicio de sesión Tenim consells Que son unos consells Generalizados Para a tothom Y que seguramente Es vinguen muy bien A la hora Que estaremos Gastando la aplicación En registre De la alimentación Por reinicio No puede ser Bueno Una volta Pulsem El botón Registre De la alimentación Que no sabemos Per qué No va Ahora mateixa Pero bien Tendríamos un dial Que nos representaría Totes las minzadas Que hacemos Y una volta Pulsar en las minzadas Nos existiría Una imatge Que ilustraría El que hacemos Pero no solo Nos ilustraría El que hacemos Sinó A la volta Podríamos ver Todo el control De la alimentación Que han hecho Dice días Es decir Todo el que han minzado Pel matrim Per la vesprada Per la nit Y después Y después En informe personal En teoría Tendría que haber Una pantalla Nomenada gráfica Pero No saben Per qué Ahora mateixa No va La aplicación Hola Bueno Nosotros somos El equipo Que ha hecho La aplicación Multideporte En la pantalla Inicio Tenemos tres botones El del golf El tenis Y las instrucciones En las instrucciones Tenemos Cómo se juega Cada juego En el tenis Que consiste En moviendo El color azul Hacerle punto Al rojo Y la dificultad Va aumentando Que la bola Aumenta de velocidad Ya está Bueno El golf Como su nombre indica Consiste En meter La bola Del hoyo Cuando mete La bola Dos veces Hay diferentes niveles Hola Indica Andrés Este es Ignacio Guillermo Y Víctor Y vos anemos A presentar La aplicación De Boom Aquí tenemos El menú principal Que Está El helicóptero Que es El El miembro Más importante De la aplicación Y tenemos El botón De jugar Y Las instrucciones Y aquí Tenemos Los primeros niveles Y la ayuda A ver Toco el nivel 1 Pues el juego Es muy sencillo Trata de destruir Los bloques Con las bombas Que va soltando El helicóptero Cada vez que tocas Las pantallas Y el objetivo Es llegar al punto negro Que no se ve muy bien Pero está ahí Cuando llegas Has ganado Es así Por cada nivel Solo hay Tres vidas Cuando te chocas Con un bloque Te resta una vida Cuando te sacaban Las vidas Te sale a la pantalla Niveles Ya está Hola Me llamo Yo me llamo Rubén Y el José María Y el juego Se llama Key Penaltis Osser Y trata de Marcar penaltis No hace falta Ni instrucciones Mientras Ahí están Los niveles De dificultad Y se puede escribir Y borrar eso Y hay dos tipos De porteros Courtois Y Jaume Domènech Cuando entramos En los porteros Es muy fácil Hay que tirar La pelota A la portería Para intentar marcar Y cuando marcamos Un gol Sale Una copa Cuando pulsamos El botón Cuando pulsamos El botón De tomar foto Pues se nos va La cámara Para tomar una foto Y ya está Aplausos 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 Gracias.